La Candela La Candela La Candela La Candela La Candela La Candela En los teclados Julio Valdez 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 Aquí se siente la candela, aquí se baila como quiera. La candela. 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 Aquí se baila como quiera. Aquí se siente la candela, aquí se baila como quiera. ¡Gracias! 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 ¿Cómo no? Ok. Let me introduce you all the guys from Nuestro Truco Salsa Band. a pronto en la en la la en la 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 la